Bueno, y nosotros, con gusto, Federico y yo, vamos a firmar los CD que ustedes quieran llevar. Vamos a firmar un lugar, acá mismo en el escenario. Un beso grande, cuatro de las canciones más importantes que tuvimos, de los 10 y 6. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!